Estamos de regreso, y bueno, Alejandro Sandoval allá en el barrio de San Miguel, aquí en León, Guanajuato, donde hay una intensa movilización policial. Alex, buenas tardes, ¿qué está pasando? Muy buenas tardes, Arnoldo, y también al auditorio de Zona Franca. Fíjate que esta mañana se registró una intensa movilización, todavía está en el lugar, de policías ministeriales y policías preventivos. Toda vez de que se dice, y ya lo confirmó la Procuraduría en un pequeño informe, donde establecen que policías se dirigían o estaban por ejecutar una orden de cateo, ahí en el barrio de San Miguel, esto en el cruce, en la esquina de la calle Centenario y Río Balsas, cuando se escuchan detonaciones de armas de fuego. De hecho, el primer reporte, Arnoldo, extraoficial, era de que habían disparos contra los policías. Sin embargo, pues aclaran que no hubo balacera y que no hubo disparos contra la policía, sino disparos al aire. Pero cerca de la zona, ¿no? Sí, el asunto es que esto generó una movilización de más de 100 policías fácilmente, tanto de la Policía Ministerial del Estado y de la Policía Preventiva en apoyo a los ministeriales. Y es que, te digo, la información ha fluido lentamente y, bueno... Pero fueron rápido al llamado. Yo creo que ahorita hay una situación especial de alerta después de lo que pasó esta misma semana con los dos policías atacados acá en la zona sur o sureste de la ciudad, Alex. Así es. Sí, sí, sí. De hecho, se habla que son más o menos como a las 10 y media de la mañana cuando los policías ministeriales estarían por iniciar a hacer esta intervención ahí en San Miguel cuando se escuchan los disparos. Lo que se dijo en un momento, de manera preliminar, es que habían sido atacados desde una azotea a balazos y ellos pidieron refuerzos a sus compañeros ministeriales y también a la Policía Preventiva. Como te digo, en cuestión de minutos esto fue un caos ahí en las calles de San Miguel. De hecho, todavía permanecen cerradas la calle de Ovalsas, la calle Centenario, la calle de Tierra Blanca. Hay actividades a esa hora en esa zona, ¿no? Sí, así es. Escuelas, tianguis. Sí, sí, sí. Así es. Comercios de venta de comida. El asunto es de que, bueno, una persona que está muy cerca de este lugar aseguró haber escuchado un disparo solamente, o sea, un tiro, un palazo y que observó que en las azoteas de las casas los policías estaban persiguiendo a una persona. De hecho, en el portal de Zona Franca se pueden observar algunas imágenes de este despliegue donde los policías están arriba de las azoteas, pues, de las casas buscando a personas que habrían cometido estos disparos, habrían hecho estos disparos. Pero también comentar, Ternoldo, que de acuerdo con los propios vecinos, hay dos personas detenidas, una de ellas que estaba en este inmueble donde llegan a hacer el cateo y otra persona que estaba, digamos, obstruyendo las labores de la policía para que... Al momento, pues, de que estaban haciendo esta intervención, Arnoldo, pues, sí, fue una situación, digamos, delicada ahí en la zona porque... ¿El primer detenido era de las personas a las que estaban buscando, contra las que se dirigía el cateo original o la orden de aprehensión original? Sí, al menos uno de ellos, ¿eh? Porque los vecinos de un cerca de ellos, en el caso de este inmueble de la calle Centenario, ellos señalan que vieron cuando policías ministeriales sacaron de esa casa a una persona y lo subieron a una patrulla de la ministerial, es decir, a una persona del lugar a donde iba dirigido este cateo. Y, circunstancialmente, bueno, por ahí, a unos 100, 150 metros, dirigiéndose sobre la calle Río Balsas hacia la Tierra Blanca, es donde realizan la segunda detención. Esta persona no estaba en la casa, sin embargo, estaba obstruyendo, pues, la labor. Sí, se dijo en ese momento, obstruyendo la labor de las autoridades o queriendo, pues, intervenir para que no se registrara alguna otra situación, pues, en cuanto al despliegue que hicieron los elementos. Esto ocurría, bueno, pues, hace alrededor de una hora, Alejandro. ¿Ahorita cómo están las cosas? Sí, lo que pasa es que está cerrada la zona, está delimitada por la... ¿El operativo sigue? Sí, el operativo sigue, exactamente, el operativo sigue. Sobre todo está más cercano a lo que es el cruce de la calle Centenario y Río Balsas. También hay un grupo, pues, de policía todavía ahí resguardando, no sabemos qué es lo que hayan localizado. Lo que se dice, pues, es que en esta zona o en este punto de San Miguel se tienen reportes de venta de droga. Eso no lo ha dicho ninguna autoridad hasta este momento, es decir, no ha habido una situación ya oficializada sobre lo que habrían localizado en este lugar. Lo único oficial, Arnoldo, es de que no hubo balacera, como se, bueno, se llevó a especular en alguna, en las redes sociales. Así es. Se oyó un disparo, la gente no sabía de qué se trataba, había policías en la zona, se pensó que se les estaba disparando a ellos. No ocurrió así, pero igual es un acto de intimidación, ¿no? Un disparo al aire estando un operativo en marcha. Sí, y eso también habría que confirmarlo, porque, te digo, algunas personas ahí señalaban que fue solamente un disparo el que se escuchó, pero, pues, sí, habrá que estar pendiente de la información que vaya surgiendo, pero es lo que hay hasta el momento, pues, sí fue una situación de tensión ahí en el barrio de San Miguel, y, pues, seguimos aquí al pendiente, Armando, por la información que pude. Alejandro, muy bien. Muchas gracias. Cualquier cosa nos reportamos, nos enlazamos inmediato. Claro que sí, Armando. Porque siguen buscando a personas, ¿no?, que aparentemente huyeron por las azoteas. Sí, lo que pasa es que se dice que una de las personas que estaba en la casa que iban a catear escapó por las, sí, por la parte de atrás del inmueble, brincando a las azoteas de los vecinos de la siguiente calle. Entonces, esto ocasionó que los policías los persiguieran, pues, y hay imágenes donde se consta, pues, donde están los policías brincando de una caja a otra, tratando, pues, de hacer esta búsqueda, Armando. O sea, policía ministerial, policía preventiva de León, y policía estatal o policía estatal no hay. No, o sea, estaba la policía ministerial del Estado. No estaba, por ejemplo, lo de las azoteas de la corporación no estaba presente. Solamente la policía ministerial del Estado y el apoyo que tuvieron de la policía preventiva, ¿no? Muy bien. Alejandro, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Y seguimos atentos a esta evolución de hechos.